El Pavo Real y el Cocodrilo Oye bien lo que te digo Eres héroe y eres feo Y el contexto al Cocodrilo Yo soy sin vacilación Eres el rey de las aves Tienes color inferior Pero si miras tus patas Te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas Te tienes que avergonzar Ay, bendito Entraron en discusión El Pavo Real y el Cocodrilo El Pavo le digo así Con tono de humilación Oye bien lo que te digo Eres héroe y eres feo Y el contexto al Cocodrilo Yo soy sin vacilación Eres el rey de las aves Tienes color inferior Pero si miras tus patas Te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas Te tienes que avergonzar No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero Sin mirarte tú primero No critiques compañero No critiques compañero Sin mirarte tú primero Déjate de tanta porfía, que no te queda ni la melodía rompero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Por más que quieras tú criticarme, tú nunca podrás enjuagarme, cobarde No critiques compañero, sin mirarte tu primero Verme manganzón, bochichero, pa' hablador, tira el bustero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Verme a tu estilo, pa' que te dure tu tiempo, pasó hace tiempo, es mejor que te apresures No critiques compañero, sin mirarte tu primero Si hay que pararte yo seguiré rumbero, pa' que me detiengas hoy primero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Yo quiero llevarte a la escuela, aprende conmigo sonero No critiques compañero, sin mirarte tu primero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Pero que vuelvo a repetirlo donde quiera, que yo soy buen rumbero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Y vuelvo a repetirlo donde quiera, que yo soy buen rumbero Y vuelvo a decirlo otra vez, antes que lleguen los soneros No critiques compañero, sin mirarte tu primero ¡Banda Bebé! Belén Etiqueta en el piano Willy Rodríguez Quieroегuế ¡Bando Rodríguez! ¡Bando Rodríguez! ¡Gracias! ¡Gracias! Damos y caballeros en el bajo Andy González Con el lleno gordo Andy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está podrido! ¡Podrido de talento! Habla Andy ¡Habla, Andes! Chinkanidambo, el delgado con su hongo Tirojimi Chinkanidambo, el delgado con su hongo Chinkanidambo, el delgado con su hongo Tirojimi Chinkanidambo, el delgado con su hongo 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 Chinkanidambo, el delgado con su hongo Chinkanidambo Chinkanidambo, el delgado con su hongo El delgado con su hongo El delgado con su hongo No critices compañero Sin mirarte tu primero Recuerda lo que quiero Quedo a tu recién Eso es lo que quiero No critices compañero No critices compañero Sin mirarte tu primero ¡Ahí! ¡Ahí! Chinkanidambo, el delgado con su hongo 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 El delgado con su hongo